Te invito a vivir esta experiencia y que desembarquemos juntos en cada uno de los 18 puertos de este viaje. Lo que él está haciendo en realidad, primero es una autobiografía y segundo es contando un poquito de la historia que pasa allá con los argentinos y acá con los gallegos. Pienso que Juan es un pianista excelente, excelente, con una gran sensibilidad, con muy buen gusto. Muchas veces surgen estos regalos de poder unirnos diferentes compañeros de diferentes lugares. Un viaje integrador y enriquecedor a través de lo mejor de la música de ambas orillas atlánticas, con la colaboración de grandes artistas de Argentina, España y Portugal. Argentina, abre tus brazos, que van mis sueños, cortando el mar. Los invito a embarcarse y ser parte de esta travesía, un viaje con nuevos destinos por descubrir. Venimos a dar nuestro trabajo y amor.